Hoy vamos a ver 8 reglas que si las aplicas seguro van a mantener a tu perro desobediente y causándote un montón de problemas. Espero que el vídeo te ayude mucho y tú no las apliques. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos contenidos que estoy subiendo. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Venga, pues vamos con la primera regla. Y la primera regla es pensar que con las técnicas de adiestramiento o educación es suficiente. Este es un error súper frecuente, súper común, que me encuentro tanto en personas que vienen a mi escuela como en personas que hacen cursos online con nosotros o incluso muchísimos de vosotros que estáis en YouTube preguntando en comentarios y tal. Oye, estoy haciendo estos ejercicios y no me acaba de ir bien. Hay cuatro áreas básicas que nunca has de olvidar, jamás has de olvidar, porque realmente son el motor para que tu perro funcione bien y para que todas las técnicas de adiestramiento que estés aprendiendo realmente se vean reflejadas en resultados estables y sostenibles. Te los voy a decir. Primero, área física, área mental, área socioemocional y después el área espiritual. Te voy a explicar un poquito el área física. Evidentemente es que tu perro tiene que hacer ejercicio adaptado a su nivel de energía. El área mental es que tienes que estimularlo a nivel mental. El área socioemocional es que realmente tiene que haber interacciones de calidad tanto con personas como con perros como con miembros de su misma especie. Y el área espiritual es que realmente hagas cosas que os den sentido como equipos. Por ejemplo, dar un paseo de verdad con tu perro por la playa, por el bosque, haciendo actividades con él que os suenan y refuercen el vínculo. En el vídeo, cuatro trucos para un perro obediente y que no ladre, te explico muy muy bien cómo son estas áreas. Así que si te interesa profundizar, date una vuelta por ese vídeo luego cuando acabes de ver este vídeo. Venga, y ahora vamos con la segunda regla para mantener a tu perro desobediente y es conformarte con el comportamiento de tu perro y no conformarte con el comportamiento del perro que soñaste tener. Esto es algo que es súper frecuente. De verdad, me encuentro con muchísimos guías, con muchísimos tutores, con muchísimos propietarios de un perro que se resignan con el mal comportamiento de su perro. Y esto lo habrás visto muchas veces. Cuántos perros has visto atados en la puerta de un establecimiento, que ladran muchísimo, que montan un escándalo o mucho peor, ¿no? Cuántos propietarios de un perro has visto que su perro por la calle va reaccionando cuando se cruza a otro perro y no saben qué hacer, les incomoda muchísimo, pero no ponen cartas en el asunto porque al final se creen que, bueno, pues mira, el perro se porta así y es que no hay solución. Oye, claro que hay solución, ¿vale? Tienes que trabajar con él, tienes que implicarte. Vamos a ir hablando un poquito más a lo largo del vídeo de todas estas cosas, de estas motivaciones para el cambio, pero al final lo que tienes que tener claro es que si ahora te implicas, si haces un esfuerzo durante un tiempo, va a valer mucho la pena porque la vida de tu perro es muy larga y más vale que hagas un esfuerzo del tipo que sea, incluso económico, si tienes que contratar a un buen educador para que te ayude solucionar el problema y te va a durar muchos años con mucha más calidad de vida. Te animo, ¿no?, a que tomes cartas en el asunto, a que te esfuerces, a que entres en un proceso, a que tomes consciencia, porque son muchos años relacionándote con tu perro, así que mejor que tengas una relación de calidad con él y realmente te sientas orgulloso de él, que no aceptes ese mal comportamiento que muchas veces muestra. Y ahora sí que vamos con la tercera regla. Y la tercera regla es, ni más ni menos, que hacer caso a personas que no son profesionales y que opinan sobre tu problema. Lo que les ha funcionado a ellos con su perro es muy probable que no te funcione a ti con el tuyo, así que te aconsejo que no hagas caso y que te dejes ayudar y sigas los consejos de profesionales reconocidos. Venga, y la cuarta regla para mantener a tu perro desobediente es estar convencido o creer que entiende tus palabras o que entiende lo que le dices. Esto no es así. Sí que es verdad que los perros entienden de manera innata la tonalidad de nuestras palabras. Así que si le hablamos de manera afectuosa, entender que hay buen rollo, y si le hablas de manera estridente o le pegas un grito, pues va a entender que no le gusta y vas a bloquear conducta, pero esto no quiere decir que entienda lo que le decimos, ¿vale? Estas personas que se creen que el perro los entiende realmente se están equivocando. Deberías ser capaz de crear un sistema de palabras condicionadas que realmente pueda entender a tu perro. Esto se trabaja montando marcadores y asociando palabras a un comportamiento específico, a una manera de actuar muy específica. Y otra cosa muy importante también es que tienes que aprender a leer su lenguaje corporal. Mira, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Caterina, una alumna de nuestra escuela online, que aprendió a usar todo el sistema de marcadores y en un mes pasó de no poder convivir con sus dos perritas porque se peleaban constantemente a poder darles las señales que ellas lo entendieran y pasar a no pelearse, pasar a poder abrir la puerta tranquilamente cuando le traían algo a casa, cuando venían de Amazon o venían a traerle la comida, picaban al timbre y las perras iban ahí y empezaban a querer morder a la persona que había en la puerta o incluso si no podían empezaban a morderse entre ellas, pues bueno, utilizando un sistema efectivo de marcadores, consiguió en menos de un mes que las perras entendiesen lo que tenía que hacer. Hola Manuel, con problemas de liberación hemos conseguido un avance casi y casi lloré de felicidad. Intentaron acercarse, intentaron ladrar, pero no intentaron ni morder, y ladrar, recurrir o parar e incluso se acercaron. Estoy muy contenta. ¿Qué lo consiguió? Pues bueno, porque encontró este sistema efectivo del que tanto hablo, este sistema efectivo de comunicación humano-perro, perro humano bidireccional. Ella aprendió una serie de pautas para condicionar sus palabras a acciones que tenían que hacer los perros por un lado y por otro lado ella aprendió a leer su sistema de comunicación no verbal, su sistema de lenguaje corporal. La quinta regla para mantener a tu perro desobediente es pensar que el problema que tiene se va a solucionar solo y la realidad es que no se solucionan solo los problemas y es muy raro normalmente. Lo que pasa es que o se hacen más grandes, se mantienen en el tiempo o toman otra dirección, pero solucionarse solos no se solucionan los problemas. Así que, por favor, si tienes algún problema con tu perro, toma acción porque cuanto antes tomes acción mucho más fácil va a ser modificar su comportamiento. Venga, la sexta regla, y esta es una regla, es algo que pasa muy frecuente y es que, oye, te sobreinformas, te inundas de información acerca del problema que tienes y no consigues al final tomar un rumbo adecuado. ¿Por qué? Porque te empiezas a coger información de aquí y de allá. Ahora mismo hay un exceso de información en las redes sociales, en Internet, en Google, en todos lados. Entonces empiezas a tomar parte de un sistema, parte de otro sistema y te haces un lío. Vas tomando direcciones equivocadas, ¿no? No exactamente equivocadas. Realmente hay muchas maneras de llegar a un sitio y hay muchas maneras diferentes de cambiar el comportamiento de un perro. Lo que pasa es que también hay muchos sistemas. Entonces, si tú coges un poquito de un sistema, un poquito de otro sistema, al final lo que haces es un batiburrillo que no acaba de funcionar. Así que yo lo que te recomiendo es que elijas a un entrenador que pienses que, oye, que lo hace bien, que conectas con él, que te gusta su filosofía y sigas ese sistema de entreno que tiene, ¿vale? Venga, vamos con la séptima regla. Venga, la séptima regla es no ser consistente con el proceso de educación o de transformación del comportamiento de tu perro. Y esto es muy frecuente. Oye, no se trata de ver un vídeo y ya. O no se trata de entrar en una formación online o en un proceso de adiestramiento presencial y ya te has de implicar, te has de practicar todo lo que vayas aprendiendo por la vía que sea. Hemos hablado de tres vías, procesos presenciales, procesos online o incluso consultando vídeos. Pero necesitas verlo y ponerlo en práctica. No te quedes solo con ver el vídeo porque eso no te va a servir para que tú integres todo el conocimiento y, por supuesto, mucho menos, no te va a servir para que tu perro integre esos nuevos conocimientos. Ya con la octava regla, la última regla para mantener a tu perro desobediente y no es ni más ni menos que querer resultados muy rápidos o querer una transformación rápida. Oye, mira, todos los procesos tienen un tiempo y has de atravesar, has de transitar ese proceso. Hay cosas que puedes conseguir muy rápido e incluso grandes problemas, problemas importantes como puede ser reactividad, que tu perro ladra cuando vea a otro perro, que se quiere pelear con otro perro, que te cruzas por la calle con una persona y le ladra. Puedes empezar a tener resultados incluso en algunos casos de manera rápida, pero evidentemente que tengas resultados iniciales de manera rápida no quiere decir que el problema esté solucionado y que esa solución sea sólida. Por lo tanto, tienes que atravesar el proceso y necesitas de un sistema, transitar por un sistema, por un proceso, esto es muy importante. Así que, por favor, no tengas prisa, los tiempos los marca sobre todo tu perro, no los marcas tú. O sea, yo tengo el deseo de que mi perro en dos semanas deje de ladrar, pero probablemente él necesita, pues, para tomar esa confianza, pues, utilizando las herramientas que yo le estoy enseñando para tomar confianza dentro de estas situaciones a las que se ha de exponer, pues, necesita más de dos semanas, a lo mejor necesita cuatro meses, a lo mejor necesita dos meses, a lo mejor necesita seis meses, vete a saber, ¿no? Entonces, por favor, porte en manos de un buen profesional, hazle caso, no lentamente, pero sí de manera segura transita por las etapas que necesites transitar. Te aseguro que si evitas estas ocho cosas que te he dicho, vas a tener unos resultados mucho mejores de los que has tenido hasta ahora. Entonces, también decirte que si estás estancada o estás estancado con algún problema, como por ejemplo que tu perro reacciona a hilador a otros perros o a personas incluso o hay algo que se te está yendo de las manos que no puedes controlarlo por lo que sea y necesitas que te ayude, te dejo arriba y también en la descripción acceso a mi escuela online. Y para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar hasta aquí, a la provincia de Gerón, aquí en España, abajo en la descripción os dejo el link de contacto y también arriba en esta tarjeta que está apareciendo. Y bueno, si te ha parecido interesante, te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chao. Chao.